Decir que Ilenia Padilla se ha ido de Mediaset es una forma de hablar. La ex-concursante de Gandía Shour, polémica como corresponde a este tipo de formatos. Lleva varios días tanto apareciendo en la plataforma audiovisual Meca de todos los formatos de telerealidad como utilizando a esta en las redes sociales, como sus directos en Instagram. En las últimas horas, Ilenia y la colaboradora de Todo es Mentira Elsa Ruiz mantuvieron una agria polémica en redes sociales, que acabó trascendiendo a formatos televisivos como Socialite, donde se informó de que Padilla había realizado ataques transfobos y homófobos. En efecto, a medida que la discusión iba subiendo de temperatura, Ilenia se iba igualmente calentando mandando en bloque a tomar por y calificando de M a las personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Con lo que también deja de manifiesto su propia estofa, o la interpretación que tiene de la mentalidad de su propio público. La respuesta de los seguidores del programa quizá no fuera la que éste esperaba, pues en vez de cargar contra Ilenia lo hicieron contra el propio espacio por dar voz a las opiniones de la ex-concursista. Influencer y cantante, interpretando quizá que la separación de la cadena, sus formatos e Ilenia Padilla no es tanta. Con lo que ello supondría.